Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Erika Juárez Reyes. Soy especialista en Business Intelligence en AN Global. Ya tengo aproximadamente 20 años implementando soluciones de Business Intelligence. Cuando me invitaron a participar en esta plática, dije, pues les voy a hablar del Business Intelligence y cómo ha ido evolucionando a través de tantos años, ¿no? Y ahora el Big Data y el Machine Learning. Pero luego me quedé pensando, somos mujeres. A lo largo de mi camino me he ido topando con ciertos momentos en los que me he preguntado, ¿tengo que hacer una pausa laboral? ¿tengo que dejar de trabajar? Y no necesariamente porque vayan a tener hijos o algo por el estilo. Hoy, pues simplemente somos muy inquietas, queremos estudiar, queremos estar en una maestría y seguir trabajando, ¿no? Entonces parece ser que el mundo laboral de estar asistiendo 8 horas en un lugar y que a fuerzas te vea el cliente o el jefe, pues no nos facilita mucho, ¿no? Este tipo de desarrollo. Entonces quiero compartir con ustedes un poco mi experiencia en los últimos años, que he venido trabajando bajo este modelo y que me ha ayudado a compaginar mi vida personal como mi vida laboral. Sucede que cuando tengo mi segundo hijo, digo, hijo, le voy a tener que salirme de trabajar o, ¿cómo le haré? ¿Cómo le sigo? Yo no los quiero dejar ahí en la escuela educándolos, ¿no? Inmediatamente me surge la oportunidad de poder trabajar en AN Global desde mi casa, ¿no? Y trabajando en soluciones de Business Intelligence. ¿Qué son las soluciones de Business Intelligence o de la inteligencia de negocio? Cuando un cliente nos busca porque quiere una solución de estas, lo que quiere es medir su compañía, saber cómo lo está haciendo, cómo van sus ventas, cómo van sus finanzas, si está vendiendo el producto que él había imaginado. ¿Y qué es lo que quiere? Pues un tablero o unos reportes donde le estén diciendo cómo está la empresa y qué decisiones tomar o qué alternativas hacer. Una solución de BI tiene este tipo de componentes, fuentes de datos, procesos de carga y transformación de datos, almacenamiento de datos, reportes, tableros para el análisis de información, tableros que pueden tener indicadores de gestión para calificar e incluso hasta le podemos colgar modelos de predicción. Lo único que ha cambiado hoy en día, pues es que la tecnología ha ido avanzando y ahora estamos en cloud, ¿no? ¿Qué características tiene una solución como esta? Hay que interactuar mucho con el cliente cuando hay que entender las fuentes de datos, qué es lo que quiere, qué reportes necesita, qué tableros quiere ver. Muchos de los almacenamientos que se manejan aquí, pues es la información que ha ido generando la empresa, ya sea por años, el día al día. Entonces, estamos hablando de volúmenes, incluso de terabytes. Hoy en día, es raro que ustedes puedan acceder directamente a un servidor de estos, normalmente lo tienen que hacer de forma remota, porque este servidor se encuentra en algún data center, en algún lugar. Hace 20 años se encontraba en Houston, ¿no? Por ejemplo. Pero al final, no acceden directamente a este tipo de servidores. Híjole, y estas soluciones a mí me apasionan, pero algo que es definitivo es que nos demandan mucho tiempo. Muchos de estos procesos se tienen que correr en las noches, de madrugada, los fines de semana, cuando la gente no está laborando en la compañía. E incluso ya de por sí a todas las mujeres de TI nos califican como workaholicas, ¿no? Entonces, imagínense en este tipo de soluciones, ¿no? ¿Qué es el home office? ¿Qué implica? Conceptualmente, home office es trabajar desde casa o en un local libremente elegido por el trabajador. Tener un continuo seguimiento, ya no por horarios, ahora son por tareas cumplidas. Esto me va a permitir contar con horarios flexibles. Y por consecuencia, surge una orientación cultural basada en objetivos. ¿Cómo voy a saber que cuando yo estoy trabajando en home office, realmente estoy siendo productiva? Es cuánto he cumplido los objetivos que se me han marcado. Y bueno, por último, tener la posibilidad de tener conferencias virtuales. Y bueno, cuando me dijeron, no, ya puedes trabajar en home office. Ah, pues es lo mismo que estar en la oficina, ¿no? Dije, pues nada más me paso a mi casa y listo, ¿no? Pues no. Cuando ya vas trabajando y te van sucediendo las cosas, ves que no es tan fácil hacer ese brinco. Entonces, quise darme la oportunidad de darle una serie de reglas básicas que nos pueden ayudar a tener un mejor trabajo en esto del home office. Uno, mantente en comunicación. Siempre tienes que estar disponible. Esto no quiere decir que si voy al baño, ahí voy a andar contestando el teléfono, ¿no? Pero sí, al menos, tienes que hacerle ver al cliente o a tu equipo de trabajo que estás ahí. Que en un momento te conectas, que ya viste su mensaje, que te pones en contacto, etcétera, ¿no? Planea tu día, establece metas diarias. Pareciera ser que si bien en los proyectos hay un plan de trabajo, tenemos objetivos a veces a dos, tres semanas. Si no planean el día al día, en el home office es muy fácil distraerse. Crea un espacio. Al inicio, cuando comienzas, parece ser muy buen lugar el comedor, la sala, la cocina. Incluso se me ocurrió estar cocinando y teniendo ahí mi computadora a un lado, ¿no? O la cama. No, es importantísimo que tengan un espacio. Un espacio que esté cómodo, porque podrías estar trabajando muchas horas. Un espacio al que le comuniques a la gente que está contigo en tu casa, familiares, padres, hijos. Cuando yo me encuentro en este lugar, estoy trabajando. Porque parece que te ven en la casa y, ah, sí, tienes tiempo de 10 minutos para prestarme atención, ¿no? Como si no estuvieras trabajando realmente, si no te ven en una oficina, ¿no? Algo también importante. De repente les dicen, oye, necesitamos una conferencia y vernos en la cámara de video. Y sale atrás los trastes, la ropa, ¿no? No, elijan un buen lugar, ¿no? Otra cosa que te puede pasar es que lo eliges muy cerca de una puerta, de una ventana grande, y tienes tu super conferencia, y de repente ya tú vienes acá muy seria y le da un ataque a tu perro del vecino y comienza a ladrar, ¿no? O estás con el proyecto del extranjero, que son muy comunes para este tipo de trabajo, y de repente pasa el de los tamales, tamales calientitos, ¿no? Y tu tierra, trágame, ¿no? Es bien importante el lugar que ustedes elijan. Cuenta con efectivas herramientas de colaboración, accesos remotos, internet, laptop, incluso necesitan un smartphone. ¿Por qué? Porque yo creo que esta es la base. Si no lo tienen, no pueden trabajar en home office. No puede fallarles el internet. Y puede suceder. Si esto sucede, por eso tienen un smartphone al que van a compartir inmediatamente la red para no interrumpir lo que están ahorita en sesión. Tengan un buen plan de datos. Si es cierto, ustedes tienen que invertir ahora sí en un plan de datos y no para Facebook y no para chatear con los cuates, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes siempre van a estar comunicados. Es importante que su smartphone también tenga las herramientas que pueden correr en su laptop. Porque si llega a fallar su lab, por alguna razón, tienen su smartphone para conectarse o si se encuentran fuera del lugar. Establece un horario de trabajo y síguelo. Si bien puede ser que pase un día y hagan muy poco y solo trabajen tres horas, también puede pasar que no se paran de ahí hasta que den las 12 o una de la mañana. No. Es importante establecer un horario de trabajo y seguirlo. Estén disponibles para llamadas, teleconferencia. El hecho de que trabajen en home office no quiere decir que nunca van a ir a ninguna reunión presencial. Sí es importante tener esa flexibilidad de ir a visitar al cliente. Sobre todo aquí en México, muchas empresas necesitan ese contacto personal, saber con quién están trabajando, hacer ese clic de confianza. Incluso la imagen. Si nunca van a poner la cámara, al menos que cuando ellos sientan que están chateando, se lleven esa imagen de ustedes que conocieron el día que se presentaron. Evita las distracciones. Como les decía, si deciden ponerse en el comedor y enfrente está la televisión, a veces dices, ay, esto que estoy haciendo es talacha. Puedo prender la tele un rato. No, sale la película, sale alguna noticia importante. No hay que hacer nada de esto. O luego la amiguita te llama, ah, estás en tu casa trabajando. Y pues ya se te pasó ahí platicando. O algo tan simple, salí a tirar la basura y ya me está hablando el vecino, y me pongo a platicar con él. No, hay que tener mucho cuidado. Pero el home office exige mucho orden, mucha disciplina. No te olvides de hacer pausas, muy incaminado a lo que veníamos del horario. A veces no desayunamos, a veces no comemos porque resulta que se cayó el servidor y hay que estar ahí o no cenas. Haz tus pausas, haz tus comidas como si estuvieras en tu oficina. Eso es importante. Hay que salir a caminar, despejarse, porque si no, lo que va a pasar es que pasa un mes, pasa dos meses y vas a acabar totalmente cansada y poco animada en seguir trabajando. Bueno, se repitió. Si tienes que ir a ver a clientes, junta todas tus salidas para un solo día. De esa forma va a ser más efectivo tu tiempo. Esto es importantísimo. Procura vestirte adecuadamente, aunque te quedes en tu casa. De verdad, inicialmente te dan ganas de, si vas a empezar temprano con la pijama, vas y te sientas, te conectas, tú estás a tiempo, y luego ya no te cambias, quién sabe, a las 12 del día o algo así. Parece mentira, pero el arreglarse, vestirse para estar trabajando, produce un elemento psicológico en uno, de que somos productivas y de que estamos trabajando en realidad. Entonces, es importante. A lo mejor pueden pasar cosas como en algún momento me pasó en un proyecto extranjero, que tenía que estar 6 de la mañana, 7 de la mañana por los cambios de horario. Y bueno, obviamente no vas a estar pintada y arreglada con el chongo. Entonces, lo que yo hacía era dejar un saco, una pashmina, un lápiz labial rojo y una dona de cabello. Me dijeron, cuando al cliente se le ocurría ver algún detalle, decía yo, pero hacía un pashmina, pero hacía un pashmina. Me sentaba, me ponía el saco encima, la pashmina, me pintaba los labios de rojo y mi donita, pero yo ya estaba ahí frente al cliente. Y cuando ya tenía un espacio, pues ya me iba a cambiar totalmente. No trabajes domingos o sábados. Trabajar en home office obliga mucho a que si, ay, hoy es jueves, lo que me pidieron es para el lunes. Bueno, yo trabajo por objetivos, ¿por qué no lo dejo para el viernes, el sábado hago otro pedacito, el domingo y ya la hice, ¿no? No hagan eso, porque si es imposible, a la larga, otra vez se van a cansar. Trabajar en home office no significa que van a estar relajadas. Va a haber estrés y va a haber tensión, como en cualquier trabajo que estuvieran ustedes en la oficina. ¿Qué pasa con el business intelligence cuando estoy trabajando en home office? Si hay algunas cosas en particular, yo conforme a mi experiencia estos últimos años, veo muy importante al menos tener reuniones presenciales con el cliente la primera vez y cuando voy a cerrar el proyecto, como mínimo. si me tengo que de repente aparecer, si es que es posible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo, primero para conocer al cliente, para entregarlo, ¿por qué? Porque normalmente este tipo de soluciones va dirigido a gerentes, a directores, a CEOs y son gráficas muy importantes. Entonces, vale la pena ir a cerrar bien, a entregar este tipo de soluciones y asegurar que las cifras que estamos mostrando nuestra solución de business intelligence es correcto, ¿no? Algo importante, cuando comienzan un proyecto, normalmente lo que piden es que todos los involucrados en el proyecto del lado del cliente estén ahí presentes. Bueno, pues ahora como prioridad va a ser pedir los accesos a los servidores de bases de datos, a la red del cliente y de las aplicaciones que sean requeridas. Y aunado con esto, ya se vuelve muy importante platicar sobre los esquemas de seguridad que ustedes van a tener. ¿Por qué? Porque las soluciones de business intelligence manejan mucha información delicada, sobre todo si estamos hablando de ventas o finanzas, ¿no? Entonces, muy importante platicar con el cliente sobre sus esquemas de seguridad o incluso proponerle tú junto con el cliente un esquema a llevar. Estar siempre disponible en línea o vía telefónica, para cualquier imprevisto se puede caer el servidor de bases de datos, por ejemplo, o te puede estar hablando el director general por alguna duda en una cifra, en una gráfica, ¿no? prepara diagramas, animaciones, presentaciones efectivas, es bien importante, que digan cómo estás avanzando tus objetivos. Entonces, siempre este tipo de herramientas tiene que dejarle claro al cliente que has avanzado, cómo has avanzado y en qué vas. Si el cliente tiene esta certeza, no va a tener ningún problema en seguir trabajando contigo en home office. Y bueno, como en cualquier proyecto, se dice que para el home office hay que tener las tres C, compromiso, cumplimiento y comunicación, para que su home office sea exitoso. Y bueno, en AN cuenta con las herramientas de colaboración y los modelos de trabajo para que puedan trabajar de forma presencial y en home office. Gracias. Gracias.